Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con esqueleto, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con un esqueleto representa algo que no está terminado o desarrollado en su vida. Tal vez se encuentre en la primera fase de un proyecto o una situación. Si sueña que una persona conocida es un esqueleto, significa que su amistad o relación con esa persona acabó hace tiempo. El sueño en el que destaque la presencia de un esqueleto, debes interpretarlo en diversos sentidos en función del contexto y de los demás elementos de la acción onírica. Si estás excavando un terreno y descubres un esqueleto, significa que has de llegar hasta el final en el proyecto que estés desarrollando en la tarea en la que te emplees, pues sólo en el fondo del asunto hallarás el armazón del caso. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.